Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues se llegó el día aquí en la ciudad de Monclova el señor John Milton y estamos a punto de tener un show sin precedente y jamás visto en la ciudad de Monclova. Señor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, muy contento, feliz año nuevo, muy satisfecho y sorprendido gratamente de ver una ciudad tan grande como es Monclova. Le mencionaba usted ahorita que no se imaginaba la magnitud de la ciudad que tenemos. No, realmente nunca había tenido la oportunidad de venir a estas partes del mundo. La gente me pedía venir, me pedía venir, me pedía venir y finalmente ahora sí no hay plazo que no se culpa, no se cumpla ni promesa que no se pueda llegar a dar. Excelente, bueno, y una de las promesas era que aquí en el Teatro de la Ciudad, hoy, pues un show bastante, bastante importante que ya toda la gente está esperando. Es una presentación que viene llegando de Buenos Aires, Argentina, una presentación que viene de Los Ángeles, California, Houston, Texas, Phoenix, Arizona. Hoy, en día, me encuentro realizando temporada en la ciudad de McAllen, Texas. Y se hizo el espacio para poder estar con la gente de Monclova que tanto y tanto y tanto nos había pedido venir. Ya estamos aquí, en punto de las ocho, que es aproximadamente unos 34 minutos más. Damos el banderazo de partida con una presentación donde se combina la parte lúdica, la parte divertida y artística del hipnotismo, pero con un proceso de hipnosis que es científicamente cuantificable. Una hipnosis que va más allá de la típica hipnosis normal que se ve en un consultorio, donde en esta sinergia o en esta combinación será un evento de talla internacional donde rayos, chispas y centellas saldrán en cada evento. Excelente, señor. Ahorita que menciona esto de la hipnosis, quisiera realizarle esta pregunta. Bueno, es un show que por millones visto, por millones reproducido en diferentes redes sociales. Al final del show, digamos, independientemente de la manera en la que se está llevando este, ¿cómo nos puede beneficiar la hipnosis? Ya este de manera particular, fuera de lo que es la presentación de John Milton. Bueno, aquí yo tendría que tratar de aportar, más allá de un show, esto es hipnotismo de verdad. Le voy a explicar. La persona quien logra ser hipnotizado, tengo que ser claro y parco. Yo no duermo gente. La que quiere o el que quiere, si realmente quiere hacerlo, seguirá un procedimiento. Lo sigue correctamente, se presentará el fenómeno de hipnosis. No lo sigue correctamente, no va a haber hipnosis, por más que yo quiera. Con esa gente hipnotizada, se presenta cierta situación, donde gracias al proceso PRC de la inducción de hipnosis de John Milton, se sobreoxigena el torrente de sangre, y al llegar a la parte del cerebro, se presenta algo llamado inhibición cortical cerebral. Ahí, se pierde la conciencia y aflora el subconsciente. El otro yo, el verdadero yo, el id, el alter ego, o la raza lo llama el naco que tenemos por dentro. Entonces, al quitarnos el filtro social, de repente la gente hipnotizada se convierte en cómico incidental. Porque esa persona hipnotizada dice, no lo que debería, sino lo que siente. Y entonces, en esas respuestas tan divertidas y tan graciosas y tan sui generis, tiene la explosión de la carcajada y la alegría. Pero entonces, al no ser un show como tal, es una propuesta, es una presentación, es un evento espectacular, donde lo peor que puede pasar es divertirnos con esas respuestas. Pero más allá del entretenimiento, quienes logran llegar a ese estado hipnótico profundo, yo voy a tratar de depositar mensajes aquí, para que la gente se aleje del tabaco. O para que la gente, cuando llega a ese estado hipnótico, deje de estar nerviosa, deje de estar enojada, deje de sentirse agresiva, neurótica. Que eleve el nivel de paciencia y tolerancia con su esposa, con su pareja, con sus hijos. Que la persona deje de estar, podemos decir, perdiendo y procrastinando el tiempo, postergando todo para después, haciendo que esa persona estudie por iniciativa propia. Que de ahora en adelante, desarrolle su capacidad intelectual para aprender fácilmente matemáticas, química, física, álgebra. Que aprenda inglés con rapidez, que fomente valores o que siga una dieta y adelgace. Y entonces, gracias a esta convergencia que tiene John Milton en la hipnosis, se presenta un evento de talla internacional, donde habrá risoterapia, donde habrá hipnoterapia, y muy factiblemente, si Dios nos da licencia, a lo mejor, aquellos quienes se atreven a hacer el ejercicio que voy a explicar más tarde, si logran ser hipnotizados, después de más de 33 años de estar haciendo hipnosis, yo podría argumentar que a lo mejor el hecho de ser hipnotizado, podría ser uno de los días más importantes de mi vida. Oiga, señor, entonces, al momento que lo estoy escuchando, digamos, se salen carcajadas, es un momento divertido, en ese momento sacamos, hablando en términos generales, el yo que no nos atrevemos quizá a hacer en una vida cotidiana, pero al mismo tiempo, a través, porque lo veo yo como una terapia, lo que usted hace en el escenario, también nos puede facilitar el aprender inglés, como lo dice usted, o sea, como que se suaviza esa parte de lo que no nos atrevemos a hacer, y usted como que nos da un empujón para hacerlo. Literal, hacemos una recodificación neuronal o una reprogramación del subconsciente para que la persona, por ejemplo, caso, ciudad de Stockton, California, el año pasado, me dice una mujer, señor Milton, si yo adelgazo, si yo me hipnotizo, ¿puedo adelgazar? Yo le contesté, prefiero divertirme un poco con la vida. Hago hipnosis, no milagros, y me dice ella, pero si se puede o no se puede, claro que si se puede, ¿y cuántas veces deberé yo de ser hipnotizado o hipnotizada? Dije, esa, esa es la pregunta del millón, no lo sé, magia, no hago poderes, no tengo brujo, no soy, hago hipnosis de verdad. Y entonces ella se hipnotiza ocho veces en diferentes noches de un periodo de diez meses. En estas ocho veces, que es un entrenamiento mental, es una hipnoterapia, es una reprogramación del subconsciente, con estos diez meses de hipnoterapia aplicada y ocho terapias que tuvo, la mujer perdió treinta y cuatro kilos de peso. Y entonces, ayer por la noche, en el Instagram, por cierto, síganme en mis redes sociales de John Milton Oficial, J-O-H-N John Milton Oficial. Ayer me escribió una mujer de la ciudad de Culiacán, que el año pasado, ella se hipnotiza, aparece ella con el marido, un marido, hagan de cuenta que es el hijo perdido que nunca vio Hulk. Luego dije, ay, caray, está fuerte el hombre. Y en este momento, la mujer hipnotizada en ese momento, empieza a llorar, el marido me ve y me dice, yo dije, ¿por qué llora? No sé. Al final del evento, suben conmigo y ya me explican. Ella había perdido a su mamá dos meses antes de haberse hipnotizado esa noche en Culiacán. Al vivir en ese proceso de duelo, de angustia y zozobra, ella había intentado hacer cosas para salir de la depresión, pero no lo conseguía. Fue al teatro, como cualquiera de nosotros, entra en hipnosis, al ser hipnotizada, se desahoga, se libera de eso que le estaba carcomiendo el alma y seis meses más tarde, ayer en la noche me escribió, gracias, señor Milton, llevo ya 16 kilos perdidos. Y entonces la gente me dice, oh, wow, a lo mejor yo quisiera también. Eso es más, lo voy a molestar, debe de estar, ahí el teléfono, ese que está, el negrito, por favor. El otro, el otro. El de abajo, ese. Le voy a mostrar la foto, porque esto fue un caso que en la mañana tuve entrevistas yo en la ciudad de McAllen, Texas, y viene en la captura de pantalla. Aquí está ella. Voy a hacer un acercamiento, voy a ampliar la fotografía para que ustedes vean bien. ¿Cómo se ve la mujer? Guapa, pero llenita de amor. Pasadita, de vitamina T, tacos, tortas, tortillas, tamales. Correcto. Ella se hipnotiza en más o menos julio, agosto, y resulta que me escribe ayer, por la noche, gracias, señor Milton, me cambió la vida. Dije, a ver, muéstrenos. Guau, bueno, pues ahí está el cambio, amigos que nos están viendo, es lo que le decíamos. Entonces, estas presentaciones, señor, tienen un eco muy importante, pero también quiero hacer mención de esto, en quien realmente, como el ejemplo, los ejemplos que está poniendo, que pusieron aparte toda la fuerza de voluntad. Claro, recordemos que la hipnosis no es un poder, estamos en pleno siglo XXI, 2024, aquel hipnotista, quien dice, yo te voy a dormir, porque tengo el poder de He-Man, es una mentira, es una falacia, la hipnosis es un estado mental, que no va en contra, ni de católicos, ni de judías, ni de bautistas, y tampoco de cristianos, que no les vendan información falsa, la hipnosis es inocua, no hace daño, no va en contra de damas, ni caballeros, ni ninguna de las orientaciones sexuales, que quiera vivir o participar la persona, la hipnosis es accesar el subconsciente, y ahí depositar mensajes, encauzar a la persona, dirigir el pensamiento, y enfocarla o enfocarlo, en que se convierta en la mejor versión de sí misma, y si el paciente pone de su parte correspondientemente, vienen esta clase de resultados, y así como estos, hay muchísimos y muchísimos y muchísimos testimonios, que avalan que esto es hipnotismo de verdad. Ok, señor, casi para finalizar, y poniendo, repito, mucha atención en lo que está usted mencionando, vino a mi mente la siguiente palabra, regresión, ve que hay gente que también a través de la hipnosis, hace las regresiones en los diferentes hombres o mujeres, ¿qué nos dice usted con relación a ello? Tenemos que tipificar, primeramente, qué tipo de inducción de hipnosis se está realizando, si la hipnosis es tradicional, y la persona en ese estado alterado de conciencia, está consciente, y se da cuenta de todo, se conoce como un estado hipnoideo, un estado hipnoideo no se puede hacer una regresión, porque la persona está consciente, y entra en juego la imaginación, se le conoce como proceso de anateoresis, si la persona utiliza un proceso de hipnosis profunda, como el que tiene John Milton, donde le pide al paciente, haga lo siguiente, genere una sobre oxigenación, del torrente de sangre, empiece a crear una alcalosis respiratoria, el paciente se va a marear, se va a intoxicar o emborrachar de oxígeno, y esto generará el imbalance en la corteza cerebral, creando el estado de inhibición, de esa misma conciencia, se pierde conciencia, aflora el otro yo, y ahí sí se puede hacer regresión de edad, para tratar de hacer una especie de lavado mental, o una hipnoterapia, rascando y escudriñando, eliminando traumas, fobias, complejos, obsesiones, compulsiones, situaciones que están haciendo que el paciente, no pueda avanzar en la vida, y se encuentre atorado en ese punto, que no le ha permitido ser, lo que debería de ser ese ser humano, y hablando de regresiones, si quieren un poquito más del tema, investiguen al señor, al doctor Brian Wise, Brian Wise, tiene buenos libros, sobre lo que es regresión de edad, sin embargo, volveré al punto medular, si el paciente está consciente, se le llama anateoresis, si el paciente perdió conciencia, porque es una hipnosis profunda, entonces la hipnosis es de verdad. Excelente, mire bien, y con esto finalizo, de los términos que acaba de utilizar el señor John Milton, me llevo ya muchas tareas, y yo creo que también es ocasión a usted, en la gente que tenemos el acercamiento, como lo es en este caso, que le agradecemos la entrevista, y también debería de hacer todo eso, y yo creo que mucha gente lo hace, el llevarse una tarea, términos que no conocemos, porque hablamos de hipnosis, y pensamos que entras así, y no, es todo un proceso, y nos deja una tarea, parte de un aprendizaje, y sobre todo, el que también es un rato de convivencia en diversión. Claro, el evento de John Milton, se ha diseñado para que la familia, papá, mamá, e hijos, regresen a un convivio en el teatro, por eso se tienen precios accesibles, pudiendo cobrar lo que se están cobrando, y ahora si habla la voz de la experiencia, lo que se cobra en Las Vegas, lo que se cobra en Los Ángeles, boletos de 100, 200, 300 dólares, aquí no cobramos esos precios, aquí tenemos precios accesibles, para que la familia regrese, conviva un rato, se diviertan en familia, y puedan tener una plática, que dure durante meses, y sea tema de debate, en la sobremesa del hogar, y entonces lo peor que puede pasar es, vamos a convivir, nos vamos a reír un rato, con aquellos que lograron ser hipnotizados, y esas respuestas tan desparpajadas, pero, si hay alguna o alguno que dice, oye, yo ya hice todo y nada me ha funcionado, ¿por qué no hacer algo diferente, que a lo mejor me podría funcionar, y entonces después de ver los resultados de, gracias señor Milton, que ya no tengo insomnio, muy bien, gracias señor Milton, que ya no presento migraña nerviosa, like, gracias señor Milton, que ya no tengo problemas, de crisis, de ansiedad, se me quitó la depresión, ¿sabe qué? desde que me hipnoticé, mi hijo, que no me quería, ya me acepta, oiga, desde que mi hijo se hipnotizó, que era una papa, para el estudio, hoy, es alumno de excelencia, académica, y yo podría hablar, y hablar, y hablar, no sé, caso, Ciudad Juárez, papá, mamá, me dicen gracias, ¿de qué? mi hija estaba en depresión, se alejó de mamá, de papá, de la familia, de las amistades, ya no quería estudiar, subió de peso, por gula, para tratar de llenar, el vacío, que tenía en el alma, con comida, pero nada se lo llenaba, la trajimos, se hipnotiza, tres diferentes veces, en distintas noches, de su temporada, le cambió el pensamiento, salió de la depresión, volvió a estudiar, volvió a hacer ejercicio, y que se nos va becada, nada más y nada menos que, a la NASA, dije, ¿qué? sí, a la NASA, se fue becada, regresa, le envían un correo, devuélvete, ella contesta, ¿por qué? ¿se me olvidó algo? no, en ti, estamos observando, que hay una persona, que tiene la visión, y conoce la misión, de lo que es la NASA, gente como tú, queremos aquí, te vienes becada otra vez, se vuelve a ir becada, le dicen, ya no te vayas, ¿cómo? si no te gusta la NASA, vete al Cross Border Protection Unit, al CBP, ¿qué, qué, qué, qué? si no te gusta el CBP, vete a National Homeland Security, Seguridad Nacional, ¿qué? hay Saidi, Saidi Cohen, no te gusta, la Nacional, la Seguridad Nacional, vete a la DEA, o vete a la ICE, o vete a la CIA, o vete al FBI, pero no te salgas, de donde estás, porque queremos gente, como tú, aquí, y entonces, llego yo a Ciudad Juárez, papá, mamá, gracias, ¿de qué? pasa esta historia, y de no haber sido, por esto que vivimos, hoy por hoy, muy diferente, sería, el canto de esta historia. Excelente, y esto solamente lo logra, este, John Milton, amigos que nos están viendo, y yo creo que, podríamos estar horas, horas y horas, platicando con él, y nos compartiría, una y mil más, de sus experiencias, señor, pues bienvenido a Monclova, igual un saludo a toda la gente, que ya lo está esperando. Muchísimas gracias, gracias y felicidades a Monclova, porque, hoy me dan una lección, más de vida, yo creía que venía, a trabajar en la Ciudad Media, y me doy cuenta, que es una metrópoli, que tiene una plaza gigantesca, un lugar muy bonito, uno que otro, que sí maneja medio mal, pero esa es otra historia, esa es otra historia, gracias, qué bueno que me dan la oportunidad, de venir, y ojalá, que sea la primera, de muchas ocasiones, que podamos estar con ustedes. esperemos que sí, si el eterno nos permite, seguir viviendo, así va a ser, bueno, pues ya lo sabe el señor John Milton, hoy aquí, en el recinto más importante, de la ciudad de Monclova, el teatro Raúl Flores Candelo, con el señor John Milton, Ernesto Cifuentes, o Icoaúlia.